Si dijo naranja, yo escuché verde. No, creo que sí. Dijo verde o naranja. Dijo naranja. Ok. Señora Consuelo. ¿Cómo? A concha. A concha. Muchas felicidades. No, me tendría que devolvermelo porque... Pues como son nomás de mentiras, ya que se graba el video, pues nos tienen que devolver el dinero. ¿Eh? A ver. Pero que no vean. O sea, como que está acá. No, es mi tía ella, oiga. Sí. Todo. Desde ya estoy mirando. Muchas gracias, eh. No, pero estamos bien. Estoy platicando bien. ¿Cuánto le dio? ¿Eh? ¿Cuánto le dio? No, nada. ¿Qué le iba a dar ese dinero de ella que le llegó a la ayuda? ¿Dale a la ayuda? De la abogada. ¿Ustedes quieren que nos retiremos? Si me hicieran favor. ¿Quiere que me vaya? No, 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 no. Le estoy preguntando que si usted quiere que nosotros nos retiremos. Señores, buenos días. Acá. Oye, ¿de dónde se escapó este trabajador del Home Depot o del que dice Gas Pasa? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Órale, pues. No, pues vamos, tenemos un reto ahí. Ah, no, pues. ¿Me dejanos? Te pasa de chorizo. ¿Tienes dos turcos o qué, güey? No, pueden traer a las tres. ¿Y quieres ya que salga para ir a cenar por ahí? Sí. Me acaban de dar un puesto grande ahí. ¿Cuál eres? Gerente de asuntos sin ninguna importancia. Gerente general y encargado de personal de todos los asuntos de mínima importancia. Ajá. Oh, bellas. Qué envidia. Buenas vines, güey. Qué envidia. Vamos a llevar al trabajador, señores. ¿Venga, es tu lencho? Sí. Sí. ¿Venga, es tu lencho? ¿Venga el lencho? No. 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 Señores, seguimos aquí en Mazatlán, disfrutando los últimos minutos. Bueno, no. No, los últimos minutos. No hay la última. No hay ni nada. No hay nada. Porque ya no creo Que volvamos a regresar nunca Se llegaron los problemas Amanecimos con un broncón Que porque cortamos el video Que los bolis son de su fe y nosotros qué onda No, y nomás me aventaron a mí A loya, son traicioneros Toda la bola de weyes Nosotros nos cortamos bien No, no, porque No soy rajón más que madre La neta, está bien Yo me sacrifico No, está bien, no hay problema, nomás fui yo pues O sea que como ustedes tienen bronca A nosotros sin temerlas, sin temerlas los quiles No, ya hay Vamos Se pone bien el ambiente La neta Eh, miren nomás señores Una persona Pero, ¿qué raza al alza viene para acá? En el mar Vieron un Allá para que lado Señores, disfruten Para acá Vean todos estos lindos paisajes Y la verdad cuando vuelvan a venir Pues ahí nos comparten alguna foto Algún video Porque ya no vamos a volver a venir Patrón Ay, nos platican algo Másatlán, te llevaremos en nuestro corazón Y en nuestra mente Gracias a ti Bueno Yo creo que yo sí vendré A lo mejor con mi señora A lo mejor con ustedes no Porque no los van a dejar venir Porque yo soy el único que me porté bien Oye Pero Hace rato que fuimos por una de las costillas Avento al borre Ahí estaba la muchacha Pero ella no traía bolis Y llegó Y un camarada Andaba bien ilusionado pues Con la de los bolis Con ella Y llegó Y que le daba un beso A uno que iba a comprar costillas Y la se Pero la boca Y vino una se ahorcaba Oh, sí No, mira No, más que te voy a decir una cosa Mira, está bien Está bien lo que es Ya tomo, ya pasó Pero si nos ponemos a analizar viejo Al perro más flaco Es al que más se le cargan las pulgas A veces La neta yo Yo me la he llevado tranquilo Y soy el que trae más problemas Viejo La neta lo que es Porque saben Por el cabrón que eres Pues patrón Pero cuán que eres Ay, por el cabrón que eres Nada, patrón Usted que nos besó a todos parejos No, patrón A ti no me besó No A ti no me besó No A ti no me besó No, yo parejo Ni quiero decir A mí tampoco Ok, entonces Nomás a mí el pepino pues Ahora resulta y resalta Hasta doña María le dio un beso Yo no quiero decir Dejera, ¿cómo se llama? La casa de los famosos La que ganó, ¿cómo se llama? Wendy Que era Wendy Dejera, Wendy Resalta, resulta Resalta, resalta 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 Ven, señor Con un beso No, no, no Me dieron quebrar De venir en buen plan Y te imaginas Pasarí con chingadas Ya ni la que más Que se ve con toda la gente Que cada que la ven Así me dieron permiso Que bueno que te dejaron venir Y dije, vela Que me tienen amarrado Yo siento que ya no me voy a volver a ver Mira, mírenlo bien Mírenlo bien Mírenlo bien Aquí en Mazatlán, señores Yo creo que ya no vamos a ¿Quién sabe? Entonces ahora que cuando vayamos Para Culiacán A Mazatán Y pensar en pararnos No, 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 no No se van a topar Los bolis Vale Yo siento que si Si es que llevo a arreglar El pedo yo Yo siento que voy a volar De Guadalajara A Culiacán En avión Y allá los espero, güey A Mazatlán No quiero pasar Ni por la carretera Ya, amigo Ni verlo Ni verlo No voy a estar Veniendo bolis En la caseta Le voy a dar un tip A todas las mujeres Cuando ven Dejen a sus maridos Venir aquí en Mazatlán Y se les manda una foto Que traen un boli Caminaron Puro bonay Si se les anda comiendo Un hielito Valió madre Valió queso Valió Mira Que bonito es Mazatlán Mi modo señores Así es A veces A veces toca rifarse Por el equipo ¿No? Que el pepino En cuanto En cuanto Vio a los muchachos Llegó cantándole Dame de tu boli Chiquita Oye Bueno Ahí se va a ver En el video Yo cuando traía Un boli en la mano Sí Porque lo escondió Cuando se va a le grabar Yo ahorita Prefiero traer un bote Que un boli A mi pino Se la mataron Si por un boli Dejen un besillo Déjame preguntar Un vato Compró un kilo De costillas Y también También se alcanzó Y no sé qué le darían Dele patrón Nunca señor Nunca ¿Cómo va esa canción? A mi también De tu boli ¿Sabes qué? Lo que me duele A mi Que no tengo Una foto En una madre De esa Una pulmonía Loco Ahorita vamos a tomar Una foto Con un boli No, 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 no Ya no mencionaste No, nada Ahí está el video patrón No, no, ya no vamos a mencionar eso Porque es pura bronca No, hombre Son problemitas Pero Son problemitas No pasa nada señores La verdad es que hemos disfrutado Muy bien Mazatlán, Sinaloa La gente nos ha tratado muy bien La La gente de aquí nos ha tratado muy bien Pero las esposas No nos han tratado nada bien Pero bueno Es que sospechan cosas Sospechan Qué bonito bañe Pero bueno Por sí o por no Vamos a disfrutar Todavía nos quedan algunas horas aquí Vamos a disfrutarlas Todavía nos quedan mañana todavía Y pues Convivir Por si no Por si no Venimos muy seguido Mi raza de Mazatlán, Sinaloa Ustedes ya saben Si no te vuelvo a ver Mazatlán Por ahí dije en un corrido Que no quería despedirme Señores, señores Continuamos aquí Ya nos paramos aquí en las Pues en las famosas letras de Mazatlán Aquí hace Filas la raza Para Para tomarse la foto Y aquí hay un camarada Creo que Se saca la foto ahí Con un drone Y eso Y pues aquí es Aquí se viene La clica Echarse la vuelta Por acá Está muy bonito Todo aquí Aquí se le Se le llama El malecón El malecón De Mazatlán Ahorita está Está tranquilón De En cuanto a gente Pero en las noches Miren Esta es la foto Ahí le toma la foto Con el drone a la gente Pero en las noches Se pone Muy lleno de gente Aquí Todo esto Son las 6 6.20 de la tarde No es tan tarde Y acá anda toda la clica Miren Toda la raza Anda por acá El Javi Se nos tiró a perder No, no, no No, no ¿Cómo no? Es que te voy a decir una cosa A poco Dime tú ¿Dónde encuentras baños aquí? No, no Ahí cerca no Ah, pues en el estacionamiento Donde dejé aquí La camioneta aquí enfrente Había un baño Pero había gente Me esperé Tampoco unido Vale a mi vida ¿El drone? ¿El drone? El drone ahí El señor Sí Pero va a dar Ahorita agarramos a doña Mela Balsamo Y luego Ahí hay un baño Para el que guste Horto hay tanta gente Pero ya en cuanto empieza A caer la Traigo 5 ¿Cuál quieres que me chupe? Este Que con razón Que te tiraste a perder Y aquí andaba Dame de tu boli Chiquita Y también se tiró a perder Ya apareció Tu cuero Y la de los boli Son taz Y aquí está ahorita Cántame esa canción Y que Pepino la baile Y concede Es que ahorita que venía manejando Me la venía imaginando A ver Báile de Pepe Y si Ya está una canción Y si Es del torrón Es del torrón Ya estaba Y curiosamente Y bailamos Y bailamos con un poco Y ahí está Y de fondo Y de fondo El pepino bailando En un crece El mero Oye Es más ¿Quién agarró su número Para que le marque? Poncho No, yo no No, yo no tengo No, de cara Que le quiten La marisquería Es el torreo Más que nada Es el torreo ¿Pero tiene la vieta? ¿Tiene la vieta? ¿Tiene la vieta? Sí A ver un pedacito ¿Cómo va esa canción? Mero le queda Vale el pepino Estamos haciendo calor Estamos haciendo calor Y que pasó un paletero Y que pasó un paletero Nomás le sobraba un boli Nomás le sobraba un boli Y ella lo agarró primero Dame de tu boli chiquita Dame de tu boli Dame de tu boli chiquita Dame de tu boli Le quedó al curu Dame una chupadita Dame de tu boli chiquita Dame de tu boli Dame de tu boli chiquita Puente y venga la cambió Dame de tu boli chiquita Mira Oye Si la toronca te la paso Para grabarla Pepino que la baile con la muchacha Le damos que nos haga el paro Ahí le mandamos a decir Con las amistades que tiene ella Yo siento que sí jala Jala de más Sí, sí, sí la bailará Sí, 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 pues Sí la bailará Yo creo que sí, ¿no? No, pero piénsale perro Piénsale, piénsale No va a ser que un detalle Es para hacerles el paro Porque ustedes están casados Porque no se queden mal No, pero no estamos haciendo nada malo Ahí así Ahí te va Así va para acabar rápido La muchacha es influencer Es conocida Es como si otra pasa un artista o algo Y le pide una foto Una muchacha Por ejemplo, Shakira O algo así Y le doy un beso Un talo malo Lo malo es que ya le digas Lo malo es que le digas Dame de tu boli chiquita Pero si no le dicen No hay pedo Esa es mi forma de pensar Sí, no, no Y luego, ¿cómo dice chupo? ¿Cómo dice chupo? ¿Cómo dice chupo? Dame una chupadita Ven, dame una chupadita Chupo 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 Y no escupo Todo eso dice ¿Qué harían ustedes? Ir a la playa que se llama Isla Venados Venían a comer mariscos O sea, con el toro pesado Yo las dos Yo vería las dos Exactamente La gente dice que está bien perro ahí Y que nadie está chingón Vamos a ir a mañana Vamos a las seis de la mañana Ahí y salimos a ver la comida El toro pesado Y vamos a toro pesado Nos va a tocar Nos va a tocar Hay que preguntarle a la gente Que qué haces aquí pues Porque Sí, porque la verdad Que no conocemos muchos lugares Yo nomás vine aquí Y nomás están ahí parados Pero imagino que hay muchas cosas Que hacer aquí Me imagino Mira que mamá Ahí está el señor Mira mi patrón Mira 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 Ya te hijo Ya te hijo Ya te hijo Adiós Pero bueno Señores Ahorita a ver Vamos a buscar Que van a hacer Y en breve Volvemos Ánimo Y aquí señores Pues es una especie Como de Unas piedritas Aquí está bien perrona ¿Dónde le puedes poner uno Para tomar su foto? Está chido Vean nomás Que Que toma Que toma tan perrona Muy chido Salgo bien Esto es chulada Señores Ven nomás Es bonito Ver Ver meterse el sol Chulada Toda la orillita del mar Esa es una chulada Para tomarse fotos El viejo El pepi Se está reportando No sé con quién ¿Qué estoy diciendo? No como creerse Le caminamos por aquí Como creerse Que vamos a llegar No Que ayer andamos Bien rosendo Bernal Viejo No Y es que ya Cuando se mete el sol Ya la marea Se va hasta acá Está bonito Aquí este jale ¿Cómo no? Está calentito el agua? No Es que es temporada El calabronazo ¿Qué hace? Señores El que venga a Mazatlán Es comer marisco Hot dogs A tomar Comer boli No Sí, sí, sí Agüeo El que quiera pues No están obligados ¿Qué hace viene a Mazatlán? Primero Primero que nada A comer boli No 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 A comer marisco Es que traigo Llámenme el mes Sí, sí No No Es que el Tino 3 Bien tromado con el boli Y él es el que menos pedos trae Ah No No Llegando Exactamente No, no, no Llegando yo quiero hablar Con el editor seriamente Porque nomás nos aventó a nosotros Y este que fue el más El más Acusado Ah, se lo borró No Ah, mira Sin problema de la noche Haciendo videollamadas Hola mi amor Aquí todos se tomaron Normal Un boli Ah, quemándonos Y nosotros Vienen problema Nada más Vienen problema Si yo me tengo que inventar la bronca Por el equipo de Bolavie Fui yo Eeeeh Hijo Si no tienes vieja uno Y tú te manda uno De cante Echamos la culpa No te ganas mi bronca No te ganas mi vieja ¿Me lo enseñan? Dame tu boli Chiquita Dame tu boli Dame tu boli Chiquita Dame tu boli Echosa la neta tenemos una cosa tenemos que disfrutar Mazatlán porque en problemas ya estamos viejos y de la nada la neta sube de boli no 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 vamos a disfrutar hay que disfrutar divertimos porque la neta estamos ya 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 estamos hasta el tronco vamos a arreglar con un llavero lo de dame de tu boli vamos a ver si venden algún llavero de boli no 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 ánimo que hay que comer aquí que otro es lo tradicional de aquí pues vamos a buscar yo escuché que dijeron que almorzar y comer y cenar no pero no es tanto no una banquetera se esta aventando ese vato vamos señores ya nos encontramos a dos camaradas que nos van a dar más o menos informes vende aquí de Mazatlán ahí esta es el guía turístico que traemos por ejemplo estamos aquí en Mazatlán y la neta ya nos encontramos que hacer como que nos recomiendas que hacer ya ahorita a esta hora ahí esta en la locura traemos de tu boli como esta en la locura en la playa como es? no mas caminar para allá? yo digo que muchos ehhh me cago un pájaro ehhh dame de tu boli chiquita dame de tu boli esto es mero bajo de el vale ya tengo la malilla y el párrafo eh? esta en la origa y la origa se llevo y lo pasé por todo el malecón una que? una origa una origa ah el carro de que ah como una... como le llaman? pulmonía 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 de madrana y la vega ah orale chula y que mas? pues hay antros aquí está lleno de antros aquí en toda la origa el malecón o antros y centros nocturnos oiga yo creo que le pregunto a una persona dice vayan a la botana y ahí despues la botana pero cual es la botana? la botana eso es el centro nocturno como como? la botana es el centro nocturno centro nocturno ah es que allá con nosotros en michoacan la botana es como ir a un restaurant o o o mariscos y cerveza y todo y te... una botana si es una botana no pero acá adelante toma una botana no hay viejo pegan en el tubo y ya y no 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 se puede no 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 se puede no 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 traemos el agua hasta el bucho ahorita amigo ah a poco asi venga? si lo que pasa es que nos embroncamos con un boli si si un boli no conoces una muchacha que vende bolis y que da besos no venga yo luego se la presento ojalá ahorita si ve que te pase el numero el otro jajajajajaja donde podemos rentar uno de esos? uno de esos para allá para la marina si? y si lo renta y para cuanta gente le cabe? ya pues depende del copio oiga yo digo pues como unas 4 personas no? unas 3 personas ah ah normales normales ustedes se van en uno yo me voy solo en otro? arrecho pero hay que subir al faro se sube en moto también pero toda la noche no llega no llega no está carajo si no pues viejón vamos a seguirle a maleconear es darle hasta allá por el pur malecone por la orilla para la zona barada un gusto y muchas gracias vamos michoacanos maleconeando señores vamos a darle que patrón las meras armas la mera recua que cargaba el patrón esto me amagó varias veces me la cerrogeaba se ponía lula y ceniza mira eso chipote es un bebé mira no te bastó con los 40 que tuviste que estaba otro mira un bebé que hice en Mazatlán, Sinaloa que chulada aquí andamos señores comprando unos recuerdos todos bien descansamos están cansados esto de maleconear es cansado loco yo ando buscando el de la fruta de la fruta adelante ¿cuánto tiempo? como dos metros o tres dos metros kilómetros güey quisiste decir fruta y acá adelante hay un paletero vámonos y adelante más adelante hay una bolina vamos a seguir señores sin audio todo esto güey sin audio nada de audio nada nada aquí en lo que caminamos si no hay puesto le pones una cámara rápida güey cámara rápida y una musiquita ahorita donde lleguemos que haya más puestos le quita la cámara rápida y la música y que continúe el video normal aquí dame de tu boli editor un pote para ver un fruto un pote para nadie ¿qué fue? ¿te engañaron con el frutero? sí no se ve ni un frutero aquí cerca vamos para allá nos sentamos no a ver si pasa dicen señores que aquí en Mazatlán Sinaloa hay una canción que dice que hasta el más pobre se siente millonario y es verdad que está perrón andamos andamos sin un sin me dijera del tiktok pero la nata se divierte o no se la cotorrea que no no ocupa de mucho la neta no no ocupa mucho aquí se la divierte uno falla ya se ya pinta pintó una patrón pintó una vieja que bárbaro 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 porque ya le falta una pulgadita pero vamos a darle señores a seguir caminando maleconeando y ¡Suscríbete! Un manguito del más maduro que tenga viejo, el que usted quiera ¿Con qué lo arreglan aquí? Le pongo chamo, chile, limón Con todos los poderes A ver si puede el viejo o no Ahí está ¿Cuánto vale el manguito de esos padrino? Este vale 60 pesos 60 baros Barato la neta, nada de caro Le estoy diciendo a la raza que aquí La verdad que no se me ha hecho nada de lo que hemos comprado caro Nada, nada, nada Buen precio y todo A la orilla del mar, un manguito de estos 60 bolas, imagínate que caro es Nada de caro Era, era, a mi abuelita Ponga ese trucha viejón Porque mi abuelita tiene la maña Nomás se acaban las cosas y corre Pero búsquenla Por ahí búsquenla en el FaceLacing Doña Camota ¿Cómo la ve? ¿No la conoce? Que ya sale en la tele ¿Nunca la ha visto? Salió una rosa de Guadalupe Salió en varios ¿A poco nunca la ha visto? No, no, sí ¿Sí la ha visto? ¿Cómo? Ella es una camota Uy, ahí está ¿Qué? ¿Cuál es la camota? No es cierto, cual camota Sí, ella, donde quiera te conocen, vale Pues eres famosa, vale Pero cómo, doña Campeona Si la llegó a ver Doña Campeona Doña Campeona ¿Ya viste? ¿Campeona, sí? ¿Ya qué? A ver A ver Que el Pastura Yankee Pastura Yankee Dele, Pastura Yankee, yo Chivo 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 Vale, la conoció el camarada de la fruta, vale ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo le damos la señora? Doña Campeona ¿Qué es la Campeona? Oiga Campeona, sí Que así se le gusta, ¿no? Campeona ¿Oye, qué? ¿Qué más huevo? Bueno, señores, está cayendo en la noche Y ya se empieza a ver bonito por acá, eh Las luces, todo el jale aquí La puesta del sol, ¿no? La puesta del sol, pero el sol ya se metió Está cayendo Se ve perro, hay que seguirle Señores, seguimos aquí en Mazatlán, Sinaloa Señores, vamos a hacer una pequeña dinámica Estamos mirando ahorita un video Y la verdad que nos estábamos divirtiendo bastante Con los gestos de la raza Con todas las caras que hace Y vamos a salir Supuestamente Aquí a las calles de Mazatlán, Sinaloa A regalar dinero Obviamente tenemos unos cómplices por ahí Y pues vamos a agarrar las reacciones de la gente A ver A ver qué les parece A ver si no nos gana la risa Porque este jale no es lo mío, la verdad La verdad es que no es lo mío, pero Vamos a ver qué tal nos va Señores Les digo que eso no es lo mío La verdad eran nuestras primeras víctimas Esos viejones Les pensábamos caer, pero Cuando nos reconocieron Nos pidieron una foto Obviamente no es alguien que les íbamos a A cotorrar Pero me dijeron una foto Como no, con mucho gusto Si es de que Pues vamos a buscar otras víctimas ahora Porque Eso ya dicen por acá Ya se aguadió Ánimo Vamos a buscar otros Señores, pues seguimos acá En Mazatlán, Sinaloa Divirtiéndonos Divirtiéndonos aquí En Mazatlán, Sinaloa Continuamos Y bueno Vamos a hacer algunas preguntas Acá la Viejón, ¿me permitirá unas preguntas? No, gracias ¿Una pregunta, patrón? No No, gracias ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro, sí Ok Señores Estamos con ¿Cuál es su nombre, señor? Yo me llamo José Luis José Luis, ok Estamos festejando Los 5 mil seguidores En mi cuenta de YouTube Que se llama Patroneto Y vinimos aquí a Mazatlán, Sinaloa Hacer algunas preguntas a la gente Y bueno Si contestan bien Pues regalarles un poco de dinero La primer pregunta es ¿De qué color es el cielo? Azul Azul Es una respuesta correcta Por lo tanto Se gana 5 mil pesos ¿No se me detenga aquí? Pero 5 mil ¿Es real? Sí, es un proceso Estamos de fiesta, señores Estamos de fiesta Regalando aquí en Mazatlán Un gran dinero Por el simple hecho De que llegué A cumplir mi sueño En mis 5 mil primeros seguidores En mi cuenta de YouTube No sé si me permito Una pregunta más Claro, sí Quisiera Que me ayudara A cantar una canción Claro Camarón pelado ¿Tú quieres? Camarón pelado Te doy Otra vez nuevamente Ganador, señores 5 mil pesos más Se gana aquí el amigo ¿Cómo me dijo que se llama? José Luis José Luis Se gana otros 5 mil pesos Muchas gracias No manches Me vine de mochilazo yo ¿Sí? Sí Pues mire Fíjese Algo bien Pues espero no haberle quitado mucho su tiempo Muchísimas gracias Si quieren mandar un saludo ¿Puede participar? ¿Quieren participar? ¿Quieren participar patrón? Ok ¿Cuál es su nombre mi jefe? Lencho Lencho Mi compa Lencho ¿De dónde es el viejón? De Torreón De Torreón, Coahuila Un saludo Que le va bien allá Saludo para toda la gente de Coahuila Un saludazo Quiero mandar la gente de Coahuila Claro que sí Un saludo para toda la gente de Torreón Bueno pues vamos a mandar un saludo Hasta allá a toda la gente La pregunta es muy sencilla Ahí le va ¿Cómo se llamaba La persona Que le lavaba los carros Al presidente John Kennedy? No No sé la verdad ¿No sabe? Señores, señores Ni modo Amigo Lencho Muchas gracias Que tengan buen día Hasta luego Vamos a seguir aquí en Mazatlán Si en el lado señores Regalando dinero Regalando dinero Y pues Más ¿Cómo se llama aquí? Maleconeando señores Maleconeando Salud para todos Estamos a la orden Señores Seguimos aquí en Mazatlán Sinaloa Y aprovechando mi raza Pero la verdad Los invitamos a que vengan para acá Es un ambiente muy bonito Está la playa muy bonita Aquí es algo característico De por acá Estos vehículos Que se pueden rentar Hay diferentes tipos Hay unos Modernos Si les gusta el Spiderman Aquí con mi compa Aquí pueden rentarlos Venganse Visiten Está muy bonito La verdad es que el clima Está Calorosito Así Perrón Agradable Así es de que los invitamos A que se vengan Nomás tengan cuidado Por aquí con la Con la ciclopista Se llama Así es de que Pues venganse por acá Vamos a Vamos a disfrutar De A disfrutar del mar De la brisa Del mar De por acá De este lado De su gente Así es de que Vamos a hacerles Algunas preguntas A las personas De por acá A ver que nos pueden comentar Canal buenas noches Permite hacerte una pregunta No no Soy bien Oh gracias Disculpa Canal no Permite hacerte una pregunta No 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 Gracias gracias Disculpa No Yo estoy bien Canal no Me permite hacerte una pregunta Si De que eso que Este respecto a un canal De canal de youtube Si Si Ok Carnal pues las preguntas Son muy sencillas Estamos festejando Que tengo mis primeros A ver una toma de acá Eh Llegamos a nuestros primeros Tres mil Seguidores En nuestra cuenta De De youtube De Eh Turiciando con doña camota Y estamos festejando Nuestros primeros Tres mil seguidores Así es de que Estamos regalando dinero A todas las personas Que nos contesten Una pregunta Bien Son preguntas muy sencillas Y estoy regalando Tres mil pesos Por cada pregunta Porque pues tengo Tres mil seguidores No Ok La pregunta La primera pregunta Es De que De que color es El mar Azul El mar Es color azul Por lo tanto Es ganador De los primeros Tres mil pesos Tres mil pesos Se gana el efectivo Tres mil Tres mil Son suyos Felicidades Es real Yo si quiero Si quiere participar Si ¿Cuál es su nombre? Disculpe Yo me llamo José Luis José Luis Pues un saludazo ¿De dónde nos visitan? Este Somos de Michoacán De Michoacán Salud para toda la gente De Michoacán Por allá La pregunta es muy sencilla Muy 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 sencilla En la noche Lo que nos ilumina Es el Lo que sale Y hace que de calor Se llama La luna Eso es Una respuesta Correcta Se gana por lo tanto Tres mil pesos Señores Gracias Suerte Gracias Y pues manden un saludo Al blog de Doña Camota Saluditos Y seguimos aquí En Mazatlán Sinaloa ¿No quiere participar? Si Una preguntita Ok Pues André Que le va bien Pues es muy sencillo Estamos en un blog En un canal de YouTube Que se llama Turisteando con Doña Camota ¿Cómo? Doña Camota Así es Turisteando con Doña Camota Estamos regalando Tres mil pesos A la persona Que le atine Una pregunta ¿Sale? ¿Cuántos carros Tenía En el mil ochocientos cincuenta La persona Más adinerada Del planeta? Sabe ¿Cómo? No ¿No sabe? ¿Más o menos? Nah pues no ¿Un tanteo? Quién sabe Cinco No Tenía cuatro mil Setecientos veinte Carros Pero bueno Un saludo ¿Cómo se llama? José Luis José Luis Un saludazo Estamos a la orden Seguimos aquí en Mazatlán Sinaloa señores Regalando un poco de dinero Y recuerden seguirnos En nuestro canal De YouTube Turisteando Con Doña Camota Nos vemos Próximamente Los billetes eran falsos Que horror No, no Son verídicos Y devuélvanme los hijos Doña campeona Doña campeona Oye Hay que mandarles Un frutito A los que participaron Oye Vamos a mandarles Una frutita Y un agua Por lo menos A los que participaron Saludos Hijos de Con el No mames Lloran hasta los ojos Con ese pedo Oh Aún se cagaron Macizo ¿Quién fue el del pedo? Aguérdame a ver Está Está la carita Con mucha Eh cara chiquita ¿Viste tú? ¿Por qué siempre me echan la culpa? Yo no fui Camino Bueno señores Seguimos aquí en el malecón Bueno señores Seguimos maleconeando Saludos para todos Así que Saludos 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 Quédense 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 aquí Porque estamos viendo Mucha gente bonita Y preciosa Y divina Saludos Animo Animo Señores Continuamos por acá En Mazatlán Sinaloa En el bello malecón De Mazatlán Sinaloa Los invitamos a que visiten Por acá el malecón Los invitamos también A no dejar basura Recuerden que una ciudad Limpia No es la que más se limpia Sino la que menos se ensucia Así es de que si vienen Diviértanse Vengan Pásenla bien Pero recuerden Llevarse su basura Y bueno pues aquí Continuamos en este Bello lugar Que es Mazatlán Sinaloa Y vamos a hacerle Algunas preguntas A la gente que está por acá Amigo Hoy nomás Está sonando Buenas cumbias Buenas cumbias ¿Me permitirá hacer una pregunta? No Oh gracias Disculpe ¿Me permitirá hacer una pregunta? Muchas gracias Disculpe Carnal ¿Me permitirá hacerte una pregunta? Claro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y bueno Ahí le va Señores Estamos completamente de fiesta Por acá En Mazatlán Sinaloa Festejando nuestros Primeros 5 mil seguidores Ya En nuestro canal de YouTube Roberto El bonaicero Señores Señores Estamos premiando a la gente Por acá en Mazatlán Regalando un poco de dinero Ojo No es tan fácil Te tengo que hacer una pregunta Y si me la contestas Correctamente Te estoy regalando 5 mil pesos En este momento Ojalá que Que puedas contestar muy bien ¿Sale? Quiero que me digas ¿El agua de mar Es dulce o salada? Salada Salada señores Una respuesta correcta Y se gana los primeros 5 mil pesos Mi compa Si me detiene ¿Pero es de verdad? Es de verdad ¿De verdad? O sea no están jugando No 5 mil pesos Y está Estamos festejando Estamos festejando Mi compa Los primeros Nuestros primeros 5 mil seguidores En nuestro canal de YouTube Roberto El bonaicero Muchas felicidades Muchas felicidades Por el canal Y a Roberto El bonaicero Muchas gracias Poco a poco Y con el apoyo De todos ustedes Los invitamos A que nos sigan Se suscriban A nuestro canal Roberto El bonaicero ¿Quiere participar? Ah es que Si ya le había preguntado Me dijo que no ¿Pero quiere participar? ¿Perdón? Si digo yo No Le hago una Mire No sé si Carnal ¿Quiere participar? No Ok No se preocupe Bueno ¿Me permitirías otra pregunta? Ok Muy bien Ahora te voy a poner Una pregunta Un poco más difícil ¿No? ¿De qué marca Es esa cerveza? Esta es la Tecate Tecate Ganador De la segunda pregunta Mi compa Otro 5 mil pesos Felicidades A ver Dos Tres Cuatro Cinco mil pesos ¿Cómo? No se ganó nada ¿Cómo, cómo? Él no se ganó Yo no me gané nada No se ganó nada Es que le había preguntado Si quería participar Me dijo que no va Pero no pasa nada ¿Quiere participar? ¿Pero qué dijo? No Pues yo le hago una pregunta Si me la contesta correctamente Es ganadora Y si no Pues no gana nada Tampoco uno pierde nada ¿Le gustaría participar? Ok Muy bien Señoras y señores Nos encontramos con la señora Conchita ¿Cómo? Conchita Conchita ¿De dónde nos visita? Conchita De aquí de Mazatlán Ah, usted nos visita Desde Mazatlán, Sinaloa, señor Perdón Yo soy de Michoacán Pero vivo en Mazatlán ¿A usted es de Michoacán? ¿De qué parte de Michoacán? Para Acuero Para Ay caray De donde De la tierra de Juan Gabriel Aquel que cantaba La de vamos al no a no a Vamos al no a no a No a vamos No a vamos No a vamos a bailar Eso Conchita Un saludo a toda la gente De Parácorro, Michoacán Que nos mira de por allá Bueno, la pregunta va a ser Muy sencilla Conchita Ahí le va ¿Cómo se llamaba La mamá De la persona Que pintó La primer casa Que compró Juan Gabriel La primer casa Se la repito la pregunta ¿Cómo se llamaba la mamá De la persona Que pintó La primer casa Que compró Juan Gabriel Usted debe saber Ese Parácorro Sí No me acuerdo ¿No se acuerda? Híjole De su hermano Sí me acuerdo De su hermano Sí No, pero yo quiero saber El nombre de la De la mamá De Juan Gabriel No, no, no De la mamá De la persona Que pintó su casa La mamá Que pintó su casa ¿Cómo? Doña Ema Señoras y señores Ganador Muchas felicidades Mi compa Perdón Se metió la pregunta Pero es respuesta correcta Felicidades Otros cinco mil pesotes Perdón, perdón A mí nada Es que no ha atinado Pues la pregunta Pero bueno Quiero otra pregunta Ok, ahí le va Si en un parque Hay 900 changos Y el 13% De esos changos Abren la reja Y se escapan Pero luego se arrepienten Y regresan al parque 25 ¿Cuántos changos Hay en el zoológico De Parácuaro? Parácuaro ¿Llega alguna cantidad? Sí ¿Cuántos eran? Ahí le va Si en un zoológico Había 9500 changos Y el 16.3.14 16% De los changos Se escapa Pero después se arrepienten Y regresan al zoológico 15 puntos changos y medio ¿Cuántos changos hay En el zoológico De Parácuaro? Respuesta correcta Carraba Oye Carraba Más dejar sin dinero No se trata ¿Cómo, cómo? Ya no ¿Cómo? Es que él está contestando bien Bueno Señores Eran los últimos Que nos quedaban Pero pues Carnal Felicidades Déjame todos tus últimos 5000 pesos Si me detienes aquí Gracias Muchas gracias Por el dinero La verdad que alivianadón Gracias Y bueno Señores Hasta aquí llegó Bueno Vamos a hacer una pregunta Por los últimos 500 pesos Que me quedan Por los últimos 500 pesos Que me quedan Y esta pregunta Es para los tres ¿Sale? Pongan mucha atención El que la conteste bien Es el ganador 500 pesos En juego ¿Su nombre cuál es? Ponchita José Luis José Luis Ramón Ramón Sale Aquí están 500 pesos En juego Señores Quiero que me digan ¿De qué Color Es mi playera? Naranjada ¿Cómo? Naranjada Naranjada Señores Naranjada Es una bebida ¿No? Verde 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 Ganadora Señores Ganadora Pero Verde Dijo verde Es naranja Perdón Si dijo naranja Yo escuché verde Creo que si Dijo verde Verde Es naranja Ok Señora Consuelo ¿Cómo? A concha Muchas felicidades Que ganó un premio De parte Ah Perdón Nada más Es suyo Nada más Recuerden Por favor Para que ya se lo gane ¿Cómo se llama el canal? Si nos dice ¿Cómo se llama el canal? Y ahora sí Ya es ganadora De los 500 pesos ¿Cómo? Roberto el de los boli Roberto el de los boli Señores Así es Ganadora Doña Lupe Muchas felicidades Doña Lupe Que se viene Ah Conchita Conchita Sale señores ¿Cómo? 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 Debo que le piche a los botes Porque él ganó más Sí Él no ganó nada Ah Él no ganó No quiso participar Nosotros sí A ver A ver Otra respuesta ¿Por qué no ganó él? Por güey Por güey Señores Felicidades Otros 500 ¿Por qué no ganó El camarada ese? Por pendejo Señora ganadora Ganadora De otros 500 Felicidades Que esté bien Doña Lupe Con permiso Doña Lupe Que esté muy bien Sale Vámonos señores Vamos a seguir ¿Quién? Mazatlán Sinaloa Regalando dinero Recuerden seguirnos Su amigo Roberto El de los bolis Ánimo Oiga Pero Lo que pasa es que Estos videos son falsos Me tendría que devolver el dinero Me tendría que devolver el dinero ¿Eh? No me tendría que devolvermelo Porque Pues como son nomás de mentiras No hay ya que se graba el video Pues nos tiene que devolver el dinero ¿Eh? A ver Pero que no vean O sea Como que está acá No es mi tía ella oiga Es que él es policía Y si me cacha que es falso Me meten al bote Es que él es Este muchacho es policía No, ella es mi tía De hecho es mi tía Yo también soy de ¿Estoy bien? Sí ¿Segura? Sí ¿Te puedo ayudar en algo? No ¿Qué es como usted? Yo es mi sobrino ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Iván ¿Iván qué? Iván Zaragoza ¿Y usted? Yo igual que él ¿Me llamo Iván? Sí No, Conchita Conchita Zaragoza Conchita Zaragoza ¿Samos de Michoacán oiga? ¿Samos de Parácuaro? Sí Es que como ellos son de aquí del turismo No sé qué Y si Me molan pues ¿Se molan? Sí ¿Eh? ¿Qué? ¿El dinero? ¿Te puede perder su wini oiga? ¿Perdón? ¿Te puede perder su wini? Híjole Ya nos amularon Sí Nomás que ella se le olvidó Se le olvidó ¿Cómo se escribe en Zaragoza? ¿Eh? ¿Cómo se escribe en Zaragoza? Es que Es que Es que lo que pasa es que ella Como nomás tenemos hoy que casi Nomás para el puro pasaje Yo me hago una pregunta Si ustedes son familiares ¿Por qué le están preguntando? No, pues es que estamos platicando aquí Sí, estamos comentando oiga Sí, estamos comentando ¿Estamos platicando nada más? Sí No No ¿Aquí vamos a estar por lo que Sí, está bien Gracias por la confianza ¿No le está haciendo a fuerza Decir palabras? ¿Eh? ¿Tu sobrino no le está haciendo a fuerza Decir palabras? No ¿Segura? No, estamos platicando No, de hecho Si quieren, miren el abrazo Es mi tía A ver, abrácila Denle un beso a su tía Sí Denle un beso a su tía No, tía Está bien Abrazo a mi tía Abrazo a mi tía Abrazo a mi tía Para que vean esos carajos Que no Les bendiga Lo que pasa es que me muelan Si hago esto Como es masa planta Eso Sí Ahí viene otra vez Hijos de esos hombres Son enfadosos Dígale Les damos 500 Si no estén chingando Dígale ¿Le decimos? ¿Le decimos? Oiga Dice mi tía Que si les damos uno a 500 Ya para que se vayan No estén chingando ¿Pero cómo? ¿Cómo chingando? ¿No dijo ella? No, no Es que no No estamos haciendo mal Cosas malas Dijo Exactamente Estamos platicando No nos dejan disfrutar Aquí del mar La verdad Oiga Métense Muchas gracias No, pero estamos bien Estoy platicando bien ¿Cuánto le dio? ¿Eh? ¿Cuánto le dio? No, nada ¿Qué le iba a dar ese dinero de ella? Que le llegó Le llegó a la ayuda ¿Dale a la ayuda? De la abogada ¿Usted quiere que nos retiremos a la chingada? Pues si me hicieran favor ¿Quiere que me vaya? No, no, no Le estoy preguntando Que si usted quiere Que nosotros nos retiremos a la chingada No Pues ayer dijo mi tía Ahorita que pasaron Dijo mi tía ¿Saben qué? Muchos que se vayan mucho a la chingada Dijo ella No, está bien Respetamos su decisión Oiga, pues su sobrino es medio problemático ¿Qué? No, mijo No, es que yo estoy malo Oiga, yo estoy malo Yo estoy malo Yo no, tía que estoy malo a él Me pongo malo Me pongo malo ¿Quiere que le hable una patrulla? No Me pongo malo Me pongo malo, oiga Falta de respeto No, yo no le tomo No, no dejenlo Pobrecito No Por favor, mijo Como que me quiero Como que me quiero desmayar Una vez Pasta atrás Ay, ya Así es que a veces Me pegan como marea Usted, eh Todo bien Ya se fueron los caras El dinero es de usted Estamos haciendo un video Para YouTube Mande un saludo a toda la gente de Michoacán Y ahí vienen conmigo O no les haga caso Están locos Felicidades por el premio Felicidades Ese dinerito es de usted, tía Aprovechelo Disfrútelo Gástelo Si quieres tú no lo adquirís Puedo comprar una coquita para mí Vámonos, vámonos Vámonos Estás viendo que es poco el amor Para gastarlo en celos Tía Mande un saludo a toda la gente Donde usted quiera Ahí va a salir en el YouTube Yo de Michoacán Toda la gente de Michoacán De Michoacán de mi familia Es de Michoacán Es de Parácuaro Oiga, ahí A ver, voy a ver si es de Parácuaro En Parácuaro hay una cantante Que canta muy perrón Muy guapa Que se llama María Sí Ahí está, señores Si la conoce Si la conoce Sí, ¿cómo se llama? María María ¿Eh? ¿María qué? María Padilla María Padilla María Padilla Un saludo para María Padilla Si la conoce La cantante de Parácuaro Si la conoce Le mandamos un saludo a María Padilla Seguramente va a estar viendo nuestro video No se pierda ¿Esposa de? ¿Esposa de? ¿Esposa de? Mi esposa de quién? ¿Raúl? Raúl Araiza Araiza Raúl Araiza El de hoy El que salen hoy Dale un saludo para ellos también Ánimo Adiós 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 tía que esté bien Cuídense mucho Desfrute su dinerito Guárdeselo Ánimo Adiós Sin caldito Para que no hacen agua Ándole antojo a llorar No Es que doña campeona Me dice Que se invitaba No le dije Bella doña campeona ¿Quién es el que tiene polifagia? Siendo que ella vale Ay, ¿no es la crema que esto? Por favor No Es bueno ¿Y chilito es al gusto o qué? Sí ¿Eso qué es? Ah, queso amarillo Ajá ¿Y de qué chile me recomiendan? La habanera La guacamaya Yo te recomiendo esta ¿Esta está buena? Sí ¿Y la guacamaya? Sí Esta es huichol, irá Esta es la condombre mucho culiacán ¿Qué es esta? La huichol Con esta también está buena Pecan o leve No ¿Limón? Por favor Si la cracken O crackeno ¿La chile se huele? Sí ¿Qué chile de todo chile? Jajajajajajajaja A probarla Hay que probarla, señores Qué nomás Ahí está Gracias ¿Cuánto va a ver? ¿Mueve la marca? ¿Ortelo, ortelo? ¿Puérbele? A ver, pruébele A ver ¿A ver Puevele A ver Puevele A ver A ver Puevele Don Campeón ¿Vieron? a ver algo bien vengan a comprarle los elotes se ven que son de una milpa que recién dio que recién dio no hay troco y ya llovió en mi milpa paisano vengan a los elotes jugan